este es el televisor más grande del mundo estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta a la presión o qué abajo le dio pero qué ha pasado luego no me acostumbro todavía qué han dado hacedor de miedo hacedor de miedo no dolor retumante dolor retumante sin escondite no 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 para 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 y you know what you know what ah va 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 esto esto lo soñé también un día hace como tres semanas voy a llegar tomo una decisión tomo una decisión y sin escondite que han dado taca taca tuki tuki he hecho primera partida gente vamos a ver qué pasa pegui 18 el sanito el street fighter 2 como metes una ficha en este en efecto amigo yo te sigo la corriente es uno caso una de eso louis tanque comanda pico bienvenido loco muchísimas gracias por suscribirte gente nos tocó wesker quieras que no para empezar no está mal pero en que estoy corriendo todo voy a poner a cargar el teléfono te parece lindo wesker me parece alguien guapo o sea si a mí me gustas en los hombres no sé pasa que pelo ruby tal no sé no sé no sé no sé no lo sé rick no 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 yo soy más guapo que wesker viejo no bro que me preguntan hermano what the fuck viejo me aprecio 43 viejo prestigio 43 y ojo eh y este prestigio 33 no es coincidencia no es coincidencia no es coincidencia primera partida gente desearme suerte no puse mapa no puse mapa jugamos donde ustedes quieran digo puse toma una decisión ok puse toma una decisión hermano desearme suerte voy a hacer lo posible para utilizar esa perc nada 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 luis tanque muchísima gracia viejo gracias por la sub aún si fueras un gusano seguirías estremeando sí y ahora le pregunto si me convirtiese en un árbol me seguirían viendo me está preguntando si yo fuera un árbol me seguirían viendo a a te suscribirías a mi canal si yo fuera un gusano espero que sí viejo eh espero que sí porque mira que te voy cuando me convierta en árbol voy a tener memoria también hermano eh en mis anillos voy a tener escrito sabe algo que te gusta muy bien señoras y señoras me seguirían viendo eh ponen todos en el chat qué espectáculo viejo arranca el partido let's go vía uno eh vía uno vía uno sé más o menos a dónde andan why you gonna be so rude aquel de allá me espera pero este no este solamente escuchó mi radio de terror que es muy grande lo que él no sabe es que yo vi que se metió por atrás mío no 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 pero está por acá eh trust me podés creer que está metido en el armario cómo va a estar metido en ese si está en este está dado dónde está la cucra chaulo what the fuck que para amar no tenga día ni horarios amor que nunca encontré se me quiere meter adentro este tipo viejo se me quiere meter adentro vas a tener que compartir con mi tío viejo que aquel tenía distorsión el que estaba por acá boludo yo no te creo que no había nadie me me estaba y estaba y estaba y la basura is that the best mira los subtítulos como lo puse para mi abuela con el teléfono y todas las fuentes gigantes si suena un motor justo ahora significa que soy extremadamente bonito pero también delicioso me mira tiene tiene distorsión eh y está por acá está por acá atrás no estás acá mamagüevo mamar mi huevo eso es lo que está buscando está buscando mamar mi huevo cheloco para dónde mirate poquito vamos para allá vale ojo eh papito tiene toma una decisión que si yo me mantuviese a esta distancia a ver acá no estoy campeando no estoy mirando este neumático vamos se activo está vulnerable se fue con agilidad mira 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 tiene un miedo vamos que roto que ando esto no es tuneliar y tampoco es cambiar porque porque permití que lo salve y tomo una decisión se trata de regresar al motor así que no me regresa el gancho así que no me toque los una place estoy roto ando no me puedo sentar más ando saca 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 la mano de ahí loco pim bam pim bam tuneleándome está tuneleándome hay alguien acá no vámonos mis papás comentó alguien qué pasó viejo qué pasó con tus papás estás perdido boludo aplaudan gente se perdió alguien vamos todo allá no boludo me lo está reparando la nea no bueno mantenemos una distancia no tan lejos pero si lo suficiente para que la pera tome una decisión se ilumine eh no no está en cero qué espectáculo boludo de entrar allá no pero yo me voy a quedar por esta zona me vea fue una mujer fue una mujer fue una mujer la bruja o saco la bruja la bruja la bruja la bruja la bruja la bruja no 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 said o sea estar algo no como te llamame vamos jadi jadi caur tira todo eh tira todo está vulnerable mierda hermano me pego una desconcertada eh estoy haciendo mamada para que te voy a decir que no si estoy haciendo boludo ese dale mi amor dónde estás guau se fue por la ventana ahora ahora sí se fue tomó una decisión hermano what the fuck bueno bueno la perseguí durante 60 segundos está bien entendible entendible mierda ay 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 no me pueden ganar con Wesker viejo eh holy moly no me pueden ganar con Wesker hermano eh la estoy troleando la estoy troleando la estoy troleando 1,2,3 tan cero ese por acá esta no? bien ok ok dame el poder necesito ganar gente a cualquier coste no puede ser a mi Wesker me hubiese agarrado ahí viejo bien 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 agilidad en serio bien motor del medio va a sonar es que me cago en todo voy para allá mi amor ay no es ese de ahí va a sonar ay no no tenia mas tokens por favor no ah y donde estan mis tokens 1,2,3 fue una mujer fue una mujer fue una mujer es la bruja la bruja la bruja vamos para allá tomo una decisión me saca de esta si o que? una mujer la bruja donde esta la bruja mi amor? sin tunelar igual eh? estoy desesperado pero no tanto agilidad vamos a patear esto vamos a patear esto rápido ok ay acá esta la bruja no me jodas acá esta la bruja esta vulnerable eh? cuanto cuanto le queda? 20 segundos dale mi amor dale mi amor pum al suelo tengo que ir a aquel motor no? mierda mi cuarto cueca hermano no puedo perder viejo no me equivoque tío vi que el pistón se movia hay que ir para aquel generador eh? por favor no hola chico molesto? espero que no eh? te creo te creo que no vi a alguien pues vi a alguien irse para allá para 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 que alguien eh? mirame look at me nada mierda la de Tremaría no la tengo eh? Tremaría no hay por acá viejo bueno bueno ese es Dwight que convenientemente te ha curado ¡Dwighto! fue Dwight fue el grito de Dwight salí loco te vi Dwight cuanto queda? 30 segundos ¿Dwighto Roa? ¿Dwighto Roa? ¡Vamos! Ending mierda ya no llego a la otra punta no? me lo están reparando a tres manos si están así si están así nacieron con el corazón ortivo están allá viejo hijos de remil bueno 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 siempre le podemos echar la culpa al mapa viejo ay no puede ser no puede ser no puede ser a ver la la yuikimura se está se está por morir eh? está un cuelgue a ver la puerta ¡ah! tengo una puerta al lado tengo una puerta al lado hermano esto quieras que no vale oro cuidamos la puerta y el superviviente la puerta allá las dos puertas cerca tiene también boludo es que me cago en todo están por acá están por acá están por acá ahí vienen eh ahí vienen protegemos nuestra parcela viejo nuestra presa ¿sí? no no por ahora no lo tengo planeado no parece ser el tipo de juego que me gusta a mi viene 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 I need a hero I'm holding about a hero to the que perrita rica regala esto escúchame doy te vas a ir pero te voy a mandar yo que te parece latigazo en la cola hard performance indeed eso mi amor contra the wall bueno 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 que le vaya afectando la plaga esta no tiene cuelgue o tiene uno verdad no? a ver ay tendría que haberla no no tiene cuelgue no tiene cuelgue ok ok estamos bien estamos bien se metió el spray la yukimura viejo mmm mierda abrieron la puerta ahora vienen en serio eh mierda hermano señores agárrense fuerte eh que ahí vienen los tres se curaron ahí vienen zanahoria guapa zanahoria decime donde donde cambiaron la hora yo no se a que se refiere eh wow 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 vamos a quien le pegue a nadie a nadie hay alguien a quien le pegue primero ay esta aca no me jodas oh oh jodeme jodeme que buena que buena que buena aaaah jodeme que lo arroje para afuera y le pegue y encima se rindio ay si 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 viejo le tio bueno bueno un regalito buah me asuste eh yeah zanahoria guion bajo de 15 m eh 100 beats ahora en 6 aaaah ah ok ok j si señor viejo fue 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 me acabo de salvar mi propia carrera eh me acabo de salvar la maldita carrera sacame esto viejo bien 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 necesito emblema de vigilante superior o igual a oro y necesito blood points mas blood points para levelear a femingai que llevarla a prestigio 100 viejo a ver mmm yeah manuga manuga 1165 envio 100 beats esa no conto esta es la buena esta es la buena viejo bien dicho no piche la referencia me vas a tener que perdonar fer juega no piche la referencia soy tambien un poquito lento viejo eh bueno entienden no osea gano poco para comprarme una casa y gano bastante como para comprarme comida y esas cosas entonces como que no te no no miro boludo no miro y mira que hace abajo loco che donde te metiste hermano what the fuck ah ok alright i'm your biggest fan of all of you esta en el piso abajo no que hace chanikin todo bien loco me deja pasar no voy de este lado no tampoco bueno vamos a mandar al niño pero sacando eso twitch no te deja decir cuanto cuanto cobras comanda loco ahi va no te deja decir que yo lo podría decir porque no le debo dinero a nadie no invierto tampoco osea no 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 nada con la plata asi que no tengo nada que ocultar mira que basura que son boludo asi me pagan asi me pagan viejo manuga 1165 envio 100 beats se me habia olvidado mi subbro what the hell are you talking about ahora vamos a caer el chanik aca creo que nos viene bárbaro el chanik aca cubre los dos motores y vamos ay que boludo toque una tecla de mas mmm yeah el guion bajo fer juega envio 100 beats cuando voy a patear lo veo a shilton que me tapa todo el arco cuando voy a patear veo que shilton sale asi todo todo el arco me tapaba entonces le amago la juego cortita shilton queda despatarrado y la empujo rica tururum 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 me lo quieren patear al niño bebe este motor lo vamos a dejar asi viejo lo vamos a dejar asi bueno a ver puedo puedo vamos para esa ay me lo patearon hijos de remiles bueno estan los tres de aquel lado eh esta muy bien apostado el chanik ahí primer cuelgue gente y me repararon dos motores viejo eh he tenido días mejores lo vamos a volver a apostar ahi al chaneke chanejito here ojala me deje bajar porque sale si me parecio hola guapo bien 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 ahi voy ahi voy ve ejercemos presion multipresion por todo el mapa viejo donde esta mi chaneke lo tienen de reen no? chaneke no te dejes amigo estos dos motores lo tengo que cuidar y despues el tercero es ese saben? y podemos ganar eh? chaneke chaneke a mi chaneke siiii oh me la hizo eh? caida? bebe me lo lleva boludo eso secuestro en 25 estados viejo eh? che loco y cuando me lo va a devolver? bebe estan mirando ustedes boludo estan viendo el partido no? lo tiró lo tiró el palet esto me viene bárbaro chey jajaja cuando lo voy a volver a poder usar al hijo bueno vamos para alla dale hola guapos todo bien? vamos a batear esto che pero me lo toma de reen y ahora yo que hago? que paso arriba? que paso arriba? ven 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 volvio volvio a mi volvio a mi hay estos tres hay estos tres debo cuidar estos tres a ver si te la claude de acá clave mi amor Joder mío Me jodió ahí, ¿eh? Buah, están esa arriba también ¿Saben qué? Toqué para volver al chanek, viejo, pero no pude A ver, tenemos buenas tres marías acá también, ¿eh? Vamos a subir por acá Parece que no va a ser fácil hoy, ¿eh? ¡Bruja, mi amor! Te mando, te mando al niño Te mando al niño Tengo el guiso, ¿no? Ah, no, 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 la peonza La peonza hace que el niño corra más rápido ¡Ey! ¡Dale, boludo! El niño pasó, pero no le pegó a nadie, viejo Mira, por acá, ¿no? Bien Bastante bien Bastante bien, viejo Cloyber ¿Cómo andas, amigo loco? ¿Bien? ¡Dale, sí! ¡Ya me lo muevo, viejo! ¡Concha de la lora! Hemos tenido días más sencillos A ver, la persona destaca esta herida Se tiró, ¿no? Nomás Yo creo que hay gente Me está bajando una bestialidad, viejo Aquel, aquel me interesa cuidarlo Si me mete tan cero Tenemos a todo herido Menos a la bruja Oh, fuck Sabe, sabe el Nico, ¿eh? Me patearon al chico Bien, Nico, Nico ¡Papá, te venís conmigo, viejo! Este juega bien Este juega bien ¡Vamos! Me me hacía alguien A ver si llego con el niño, viejo ¡Vamos, Víctor! ¡Yo te elijo! No llego No llego, chicos ¡Qué sad! Bueno, bueno Eh, lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí ¿Se pegó? ¡Me conviene! ¡Suscríbete al canal! 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 Reanudamos, nada más que ahora veo Voy nerfiado, pues no tengo la peonza Peonza Put your hands up Hola, guapo Le doy, ¿eh? No, no, no me animo Bien, bien, vamos para allá Hay un more way, vamos por este lado igual Mira, acá me estoy por encontrar a alguien Se va a meter a reparar este motor y le pegamos Hele a la A Jerry Ok, golpe gratis Ah, que troll Tiene un paleta ahí, ¿eh? ¡Ay, perrita! Creo que tenía que ir Desquilibrada Vamos a mandarle a los niños Let's fucking go Hola, mi amor Tiene un buen paleta ahí, le llego a saltar aunque lo tire Sí, 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 sí Las escaleras ¡Wow, hermano! Hizo una tijera para pegarle a Víctor Pará, emoción Vamos a batir esto, vamos a batir esto Hizo una tijera, ¿viste? Con saltas Pará, boludo Le clavó la cabeza de Víctor al ángulo Mierda, boludo Tan acá, tan acá, tan acá ¿Por qué los veo? No sé, vamos para abajo mejor Mierda, no, ¿eh? Ah, no, hermano Ok ¡Vamos! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡No puedo creerlo! Nos quedamos los dos tildados ¿Qué pasa ahí? ¡Me están robando, viejo, eh! ¿Sí o qué? ¡Regaló! ¡Regaló! ¡Otra sub! ¡No, Manuga! ¿Qué hace, viejo? ¡Me robaron, viejo! ¿Sí o no? ¡Pobre niño! ¡El ultritinto tenía para un poco, viejo! ¡Me esquivan al niño! Gente, si esta partida la pierdo Pues se desconectaron la anterior, ¿eh? Yo la gano, yo la gano, yo la gano, yo la gano ¡Bluetemtre, guapa! ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira, este motor no, eh Todo menos este motor Hola Bien, bien Sin tirarme, sin tirarme ¡Qué buena! Aquí Ok Está acá el Cheryl Hola, mi amor Ventana no Cagaste Bueno, bueno No estamos mal, ¿eh? No estamos mal, no estamos mal No estamos mal, o sea Podríamos estar mejor Pero mal, mal, mal Como tal No estamos No estamos, no estamos, no estamos Tengo al niño ahí apostado Está bárbaro, está bárbaro Eso Este motor Y este motor Están cuidados por el aura del niño ¡Mátalo! Manuga 1165 Envío 200 bits ¡Manuguita! Te deseo lo mejor monstruo Yo me despido Que mañana hay que trabajar bueno Y otro regalito Para el más afortunado Te agradezco un montón, viejo Hola Te agradezco muchísimo Manuga Manuga ¿Vos sabés que tu nombre rima con lechuga? ¿Qué haces, boludo? Está en pedo este Che, loco Me patearon al hijo No Yo te iba a patear al hijo Te iba a patear los huevos, viejo Bueno, bueno Cumplió, cumplió su Vamos a colgarlo acá Para poner el niño allá Que no puedo poner el niño Donde está colgado alguien Cristian Cristina de Alib ¿Me puede regalar un abrazo? No es broma Dice André Felipe Sí, te lo puedo regalar Pero después de esta partida Ojo, ¿eh? Está abajo ¿Me habla el niño? ¿Me habla el niño? Nada, se va para allá Si bajaba por acá Y va Y va Y va incluido ¿Por qué le dice hijo Si sos mellizo? Dice Nick Porque soy como la madre Para él, boludo Él no sabe cocinar Le cocino yo, ¿entendés? Que ustedes eran una play Que están perdidos Tiene que tapar Que le traiga cocinar a Bobby Bueno Yo no hago las reglas Bajad ahí, loco Vamos a abrir la puerta Esta de nuevo, boludo Dale El pasillo secreto Bloquea la puerta Esta con charlote Oh, mierda No llego Ay, justo Estaba en la animación De romper Primero pateo, papi Después me como un palet Que es coña, tío Es coña Se metió por acá, ¿no? Quiero creer, ¿no? Mira, me la hizo, ¿eh? Me la hizo Vamos a dejar al niño de nuevo Por allá Perdeón Dije al niño por allá Me refería No sé cómo no le di Hermano No sé cómo Mierda No le di, viejo Mira cómo reparan Mira qué bien la pasan Boludo Vi a alguien acá, ¿eh? Me cagó, ¿eh? Está charloto ¿Qué ando? ¿Cómo es posible? ¡Ese suceso! ¡Víctor, agarrala por allá! Ok, mami Bien, bien, bien Let's go Let's go Sale bien, sale bien, sale bien Dentro de lo que cabe sale bien Quedan dos motores todavía, viejo Necesito una buena Como la que me pasó Justo cuando se casó La partida anterior, ¿saben? Dejar a todos heridos E irlos a cazar con Con Charlotte, ¿saben? Quedate ahí, loco Un rato Vi a alguien con barbacoa Por aquel lado Me hace ruido la panza, viejo Déjame ir con Víctor Que me lo van a patear todo, viejo No puedo Bueno, vamos a subir, dale Gente, ¿tengo a alguien cuando cuelgue? No, no Me gustaría Ahí estás Bien, bien, bien A ver, uno, dos Y el tercero O sea, no Debería en realidad a Víctor Haberlo ponido acá, viejo ¿Será que me lo devuelven? Mira, están curando a alguien ¡Qué buena! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién están curando? ¡Oh, al señor! Dio, ¿crees que me escuchas? Mente fría No, no, no A matar, a matar, a matar Seguimos la kill En las escaleras No le puedes pegar a nadie Con Víctor, lo sabes, ¿no? Va, es complicado Pegar, le puedes pegar a cualquiera Vamos para allá Quédate ahí No llego, ¿verdad? No llego, señores ¡Víctor, aguantá, viejo! Lo van a destrozar Para abrir esa puerta, viejo Eso maltrato, animal Sin ofender Me lo desarmó todo Me lo hizo puré de Víctor Eso sí, viejo Voy a preparar la milanesa después Me pusieron Mierda Che, loco No te puedo agarrar ¿Qué pasa? Mira, mira, mira ¿Sabes que aquel motor me parece Que va a sonar ahora? No tiene nada Buah, quizás está la buena Quédate acá, mi amor Un rato, ¿eh? La vi, la vi La vi a Zarina Pero necesito meter el Pimapum Rápido Me la hizo bárbaro A ver, si este me toca El motor de nuevo Espectacular Porque me gano Otro Pimapum ahora Vení, guapa Se me queda acá la chica ¿Eh? Tan cero este Gua, qué bien Tiene miedo, amigo Tiene miedo, viejo Me entero de todo Bien, este motor Bajo pero una Vectalidad, ¿eh? Ya te da, loco A ver, hay un Totem por acá, ¿no? Vean el piso arriba Eso es bad Eso es very bad ¿Te estoy tuneleando, loco? No me entero, ¿eh? ¡Te caes! ¡Te caes! ¡Te caes al piso! ¡El mamagüevo! Bien, bien, bien Este me anduvo Queriendo tocar La canica, viejo Ojo, es mi séptimo Cuelgue ¿Quién te dice? Venga, hay alguien arriba Ahí hay alguien arriba Qué bien, qué bien Papá, bien Víctor, bien Carajo Pueden parar de tocar El botón, boludo Bien, yo voy Como esa bendición Haya sido exponencial Este tipo se me podría Haber levantado solo, ¿eh? Vamos para aquel lado Que teorizo Que lo están reparando Aquel motor, viejo No Nada Podría Oh, estoy campeando Guau No sé Bueno, le dejamos al niño ahí Yo la verdad quería Largar al niño acá Para dejarlo cuidando Este motor Y ir con Charlotte Para aquel lado Que creo que es la mejor estrategia Así que directamente Vamos con Charlotte Para allá Eso sí Les voy a aparecer por aquel lado Porque va a ser inesperable Van a escuchar mi radio de terror Van a correr así Y me lo voy a comer entero Vico ¿Entendés? Ahora van a venir hacia mí Dale Uf, casi Charlotte, mi amor Correte Correte, gordito O te tuneleo Correte O te tuneleo Uno nunca quiso Ser tuneleo A uno lo obligaron Me voy a explicar Vamos a mandar a Víctor Para aquel lado Ya sé Mierda Hinchabuevo Vamos a mandar a Víctor Para que se apunte Y jugamos con Charlotte De este lado Me salió bien Aquel estaba en 0 Loco ¿Qué fue ese ruido? What the fuck Estoy absolutamente solo Y con la pesadilla Que tú he broticado Así que no me Che, me la va a levantar Eso fue exponencial De acá a la china Eso fue exponencial Y alguien ahí, ¿no? Debería jugármela así El que no riega No gana Agarrame la banana Vení loca Bien Qué lento Qué lento es esto Mira, estoy cambiando a Charlotte Ahí va ¿El tema? Vamos a romper esto Esto es exponencial Seguro Y calculo que el tipo Antes no se pudo levantar Escuchame una cosa, gente No puedo ir a levantar a Cheryl Porque la va a levantar Primero el tipo Que es el novio Seguramente No sé qué mierda Está pasando ahí Necesito venir Y patear a este motor No llegaba No llegaba No llegaba No, no Mirá Cheryl sigue tirada Mierda Pero igual Tenía que venir a este motor Sí o sí Mirá donde me mira ¿O qué? ¿Por qué te veo Mi amor Vale, pegué Suerte Me jodió Esta muere Esta muere Esta muere, gente Necesito matar uno más Por favor Al menos Al menos Al menos Voy por todo Igual No hay nadie herido Van para allá Hay alguien acá Ay carajo Se metió El que estaba por ahí No sé o no ¡Cagaste! ¡Chungo! ¡No, no! ¡Aaah! No puede ser ¡Vamos! ¡No! 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 Me quiero matar Vigo Me quiero Está por acá, ¿no? ¡Víctor! ¡Agarrale la patita! ¡Aaah! ¡Como me saboteó el gancho, boludo! Me la jugó bien la NEA ¿La NEA se sacrificó? ¿La NEA se sacrificó? Para que el equipo escape La verdad Digno sacrificio Bueno, tenemos dos puntos Ganamos Ganamos solamente Un punto por partida, viejo Quizá acá 12 partidas ¡Ay, viejo! Podemos comprar ¿Qué sé yo? Agilidad No puede ser, bro No puede ser Diste todo de ti Y por eso te respeto Germán Urbina Sí, viejo Me convenía el otro match A mí también, ¿eh? A mí también Te digo, la verdad Me siento estafado Última de Killer, gente Let's go Ah, muchísimas gracias Papá con ketchup Se llama uno de los ketchup ¡Oh! ¿Cómo que dos prestigios? ¡Cien, viejo! ¡Cien, viejo! Hermano Diablos Viejo A ver, puse mapa Puse mapa ¡Prestigio 90! ¡Modo streamer! Este tiene modo streamer Prestigio 90 Prestigio 100 Prestigio 100 Prestigio 56 Son premadas, viejo La builda La builda Es espectacular Sí, sí, sí Ah, bien, bien Vamos al mapa Yo elijo En mi mapa A ver, a ver Al menos juego en casa A ver, ¿qué addons tengo, viejo? ¿Me puse addons? Me puse addons Sí, sí, sí Está bien, está bien Están aceptables Here No hay mi obsesión Bien, menos mal Ok, este sí Es mi obsesión Yor Cabeza Oh, qué trucazo Se agacha Y no le doy ¿Dónde aprendiste eso, usuario? No, no, no No voy, eh No voy, no voy, no voy Se agacha Y no le doy What the fuck ¿Qué jugada fue esa? Hola, chicas ¿Todo bien? Pedazo de sprint Me tiró No juegan mal No juegan mal No juegan mal Son prestigios 100, hermano Son expertos, Bob Alto hack Se agachó Y no le di, boludo No hay mi obsesión, ¿no? Tres tokens We got this O sea, ya lo habría colgado a la Ibiconti Pero se agachó, boludo Qué jugada fue esa, increíble Mucho nivel, eh A lot of level Bien, bien, bien Vamos a sumar un token más Dale ¡Pam! Me sale bien Uy, la verdad me renta Choqué con todo Voy a colgar a Claudette Eso sí, habrá que ver ¿Dónde, carajo, colgamos esta, eh? Voy con todo, eh Si la puedo ganar en un minuto La gano en un minuto, viejo ¡Eh! Dale, dale Sí, hincha la pelota Bueno, dale Está bien El palete ese ¿Sabe quién lo va a tirar? Quiero romper el pal Y paso por arriba, boludo No tengo hooks No sigo, eh No sigaba, no sigaba Ajá, honey Surprise Creo que le metí una mentira No me peguen, hermano Soy buena persona Miren, miren, miren Este gancho, boludo Tiene el ADN de todos Un golpe Le damos un golpe y no vamos Menos mal que le di Solo un golpe ¡Dani! Bueno, bueno Tenemos bastante token, eh De Luka e Gonixa Lo mejor para el final Bien Lo bien guapo Te curaste ahora, ¿no? Se mandó un trisicte ahí Bien agresivo ¿Por qué no te agachaste ahí, boludito? ¿Por qué no te agachaste ahí, mamagüevo? ¡Dani! ¡Dani Virgen! ¡Dani Virgen! ¡Dani Virgen! Dale, boludo En serio Cuatro cuelgues tengo Hay alguien acá, ¿no? ¿Chicos? Sí No estoy sumando tokens Estoy usando un montón el desmenuzar, viejo A este sí Le damos con la manita Mentir Se comió toda la mentira Como la de su ex Caída y ladra Como no te di, boludo Tenemos siete tokens, viejo Vamos bien Siete tokens Tiramos golpes rapidísimo, viejo Tengo que poner un portal allá, ¿no? ¿Voy con el del baño ese? No, el del baño está allá No, el del baño está allá Ay, mierda Justo iba a ir para allá, ¿saben? Vamos Sí se puede, gente Sí se puede Hola Golpe gratis Uy, están todas acá, viejo Sí señor, viejo Se murió, se murió, se murió ¿Qué contó? ¿Qué contó? Amadeus, amadeus Oh Stop right here Oh, amadeus Vamos a poner a la trampa acá A ver si pierden tiempo rompiéndola Los he visto ¿Qué está mamada? Move your body Anywhere your body Está lace por acá, viejo Me chupo atrevo Oh 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 Ah Delicious Delicious ¿Cómo comiste, Visconti? ¿Cómo comiste? Jarabe de una play, Visconti Te voy a colgar a cabo, no tengo tiempo ¿Dónde están las chicas? Some fries Some fries Rompelo, lo rompelo Dame un token, dame un token, dame un token ¿Por qué Papito Play no está recibiendo su token? Su merecido token No hay nadie acá, ¿no? Me rompieron el portal, carado Vamos para allá, dale Mira, mira cómo reparan, boludo Mira cómo reparan, lo hacen a propósito Carabe de una play No me cegar Gracias En efecto, no sé hablar No puse portal Mierda I'm away, I'm away Motor, resiste Gente, denle respiración Válvula a boca No Gracias a Dios Ay, me asusté, boludo ¿Qué haces, loca? ¡Andate! ¡Soy el monstruo! Ah Bueno Nice Nice to me, cha Mira, mira, mira lo que le hacen a mi preciosa, viejo No creo que se me pueda reparar el motor del baño ¿O sí, viejo? ¿Surprise? Oh, sí Oh, sí Nada ¡Stop! Tiro un 360 para cabecar el palet Son unos trozos de Si tuviera sin escondite Si tuviera sin escondite, viejo ¡Sí, sí, sí, boludo! ¡Me están robando, Sara! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Se murió, señores! ¡Ese mamón! ¡Se pichín! ¡Se pichín, se pichín, se pichín! ¡Se murió! Dame un gancho, boludo ¡Baste! ¡Aaah! ¡Me tocaron! Voy por todo, voy por todo Nexito va a 5 puntos A ver, o sea ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Spin! ¡Los mato todos! ¡Pum! ¡Salté a ventana! ¡Se metió al... ¡Señor caramardo! ¡Venga a ver esto! ¡Se metió al... ¡Se metió al... ¡Se metió al... ¡Salté a ventana! Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos, vamos. Se murió a Nicola, gente. Murió un superviviente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se ve para abajo, ¿eh? Se ve para abajo y está persiguiendo a alguien. Sabe que a papito play no se le persigue. Vamos, viejo, 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 viejo. Está acá abajo, está acá abajo. Está acá abajo. Está acá abajo. Hola, guapo Mierda Mierda Mierda, 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 mierda Golpéate la cabeza, loco Mierda, le hizo bien Dale, tú, ahí te anda a salvarlo Loco Carado, carado, el pared de arriba está, ¿no? Está acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! La nea va a acabar el motor que está reparando yo, o sea, qué espectáculo Queda el de la casa, queda el de la casa Vamos a reparar lo herido que tengo resiliencia ¡No! ¡Oh, fuck! Entonces aquel está calentito todavía Pero por acá está Bubba Muy tupegriloso Muy tupegriloso Está apareciendo a Dwight Hermano No puedo, no puedo, no puedo, amigo Lo siento Hay que reparar, amigo No tenía adrenalina, loco ¿Qué quiere por allá? ¿Quiere que lo vaya a salvar? Dale, dale Quiere meter la caja Pero para, amigo Escúchame una cosa Yo estoy herido Quiere meter su caja Parece que tenía un recambio o algo A ver Encontramos un botiquín, gente Botiquín que no me ha venido de lujo Cuidado, eh Creo que fue tras la NEA Vení, Luffy Vamos, Luffy Vamos a darle, vamos a darle, Luffy Está con la NEA Pensé iba a campear más Por eso me curé Si no, no me curaba Gente, ¿nos llevamos a este botiquín? Vemelo rápido Reparamos, viejo Nada mal, eh Ojalá la NEA tenga adrenalina, viejo Hay una puerta por acá Vamos NEA You can do it Adrenalina, please, NEA No tenía No tenía No tenía Come on, Tars Señoras y señores Oh, mierda A la madre Noed Señoras y señores The killer has Noed ¿Qué hace que hay en el piso de arriba? Abrí la puerta, loco Ah, está buscando el NOED Pero a ver, amigo ¿Lo ves a través de la pared al NOED? Abrí, abrí la puerta Abrí la puerta ¡Ahí está el NOED! ¡Ahí está el NOED! Está en el piso de abajo No lo van a ver, ¿no? ¡Vení, guapo! ¡Vamos! 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 El NOED Fak Fak Dije, fak Quise decir, cuak Está ahí el NOED No se puede romper ¡Hay que ir a la salida! A la salida A la salida A la salida Línea recta, por favor ¡Levantame la NEA! ¡Dwai! ¡Levantame la NEA! ¡Ahí viene! ¡Están abriendo! ¡Vamos, Dwai! ¡Aprende la puerta! ¡Fak! Creo que Dwai se la recontra Remil rejugó Y fue a levantar a la NEA Es un héroe, viejo Es un maldito héroe Mira, la fue a levantar Y yo estoy herido No tengo nada que hacer, viejo Yo estoy fuera ya He's coming ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Viene los dos! ¡Se van todos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipe! ¡Equipe! ¡No! ¡Ay, no! Quería curar ¡Se fueron todos! ¡Se fueron todos! ¡Se fueron todos! Buah Las marcas de la besta igual me parece una mierda Me traían Noe Me traían No Way Out De concierto Dolor retumbante Y estaban en modo Modo streamer, eh El killer A ver, están escribiendo el chat todavía Pone No sabía que habían añadido bots De killers Le están, le están Y Dwai pone Que está re loco el killer Que está re enojado La verdad Yo también lo estaría Si campeó, tunelió y tal Y encima perdió Ah, increíble, viejo Increíble Señor así, señor Lo hicimos Vamos con Shave Shave y piedra de ámbar Vamos con Oni, señores Estamos toda la partida herido Tengo 10 puntos Podría comprar resiliencia Pero Pero como esta partida Está casi perdida Como esta partida Está casi perdida Prefiero no gastar puntos En esta, ¿saben? 21, 43, 15 A ver, saludemos Salvamos Salvamos acá al chat A ver qué hay, viejo Partidas muy complicadas Hoy, viejo Estás jugando En pantalla completa Pantalla completa Siempre, boludo ¿Qué sabéis? Todos los juegos En pantalla completa Los juegos Muy bien Bien, bien, bien Mi ofrenda Pusieron sprint Otra vez A ver, yo juego Ahí, gano En mi nueva casa Oh, el killer Puso el mapa de alien Bueno, a ver El mapa de alien Lo tenemos que jugar A ver si eventualmente Aprendemos cómo se juega Ahí, viejo Ganó el mapa de alien Boludo Bueno, bueno, bueno No es problema No problema Tengo algo para correr Nada Ey, león Ey Ey Mira, mira Me congeló Va contra la plaga Boludo Qué suerte Qué suerte Tengo Voy contra la plaga Colme la pela Boludo Arrua Acá tenedme la entera Bien, me atiraron al lío Pobre boludo A ver Yo ahí Debo tener una estructura ¿Qué estructura Es esta? Arrua Arrua Ay Está viniendo Canalización Yo te elijo Me meto a la nave Me meto a la nave Boludo Ok Yo no entiendo nada De esta nave Boludo Pero nada Loopeamos acá Entonces No sé Pues me quiere enfermar Me quiere afectar Mi sistema inmune Viejo Eso papá Y no regreses Soy una cucaracha No me muero No me multiplico Che loco Pueden salvar Que lo no saben Cómo cará Contra la nave Vamos Lo tenés Lo tenés que presionar Un poco Viejo Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Ya cargué el teléfono Gracias Ramach Y Ramach Cómo estamos papito Dice Magiwara De lujo Por suerte bien Viejo Hasta comer Hasta comer Mira Mira cómo toma agua El equipo Me van a joder Pero bueno Yo haría lo mismo Mierda Te quería infectar Toda tu cosita ¿Vieron? Eso sí Tiene tanotofobia El killer El que cada Ahí viene Mierda No Leon Que troll Que troll Leon No me da Ay Mierda Es lo Es lo que tiene El vómito rojo Viejo Me jode un montón Me jode un montón Y justo Leon La trajo para acá Eso es mala suerte Pues no creo Bien 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 No pateó el motor Además creo Ahí sí Lo pateó Candado Se está Se está prendiendo El fuego La mini Nostromo Mierda Papito Play Tiene me la pela Lo único que puedo hacer Es reparar Viejo A este A este quizás Sí lo podría salvar Cho Viejo Por favor Que el killer No esté campeando Tomó el agua Tiene el vómito rojo Viejo Oh fuck Leon Ponele Dino voluntad Dino Leon Conviene que salve yo Así no se contamina El que se acaba de curar Boludo Leon Bien Barry Suerte A ver El killer ahora va a cuidar Ese motor Me cago en Everton Está el sótano Ahí vieron ¿Cuántas partidas quedan? No lo sé No lo sé Pero Me voy Me vengo Me voy Me vengo Soy el vengador El vengador máximo Máximo Décimo Décimo Meridio Esposo De una esposa Asesinada Está campeando Al que tengo acá Colgado Y al motor Vayan a salvar Vayan a salvar Por favor Mamagüevos Ay se murió No me jodas Se murió Se murió Félix Siente Ah no Lo salvaron Lo salvaron Que buena Pensé 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 Y lo había matado Dale Dale Antes Que tenga dolor Retupate La vida Por la horda Oh Ese se va a comer La campeada De su vida Vamos a reparar Este Dale Lo salvaron Al último momento Che Que es ese Túnel Que hay ahí En el cielo Viejo Debe ser algo De la nave Esta No Está muy bien Es muy grande De la Nostromo Viejo Es una estructura Muy grande Viejo Yo creo que la gente Que juega a esto En una PC No tan poderosa Este mapa Le debe costar Un huevo cargarlo Pues mira Es muy grande Andy Me duele La gama Andy Dale 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 Salvarlo Salvarlo Leon Papito Play No puede Ahora Como se nota La tanatofobia Reparamos más lento Todos Salvarlo Salvarlo Se muere Mierda Se murió Gente Confirmo Mi PC Se loguean Toma agüita Andy Ahora Cuando acabe La partida Esta Toma Es más grande Que T5 O R2 Archulichu León De adorno Dale Adorno Leon A ver Yo estoy reparando A mi A mi No me pueden Recriminar Nada Oh Se muere Leon También Mierda Murió Leon Murió Félix Digo Perdón Murió Cheryl Y Félix La vida Por la Por la Por la Horda ¿Dónde está El pallet En este Mapa Ah Mierda Bueno Nada A rezar Porque escape Leon Yo a este Motor No lo voy a Hacar al 99% En el pedo Porque quedamos Dos Wow Saben Leon No estaba Reparando Tenemos 11 puntos Ganamos 1 punto Gente Let's go Y tenía Chabela Cheryl También Ok Peggy 18 Deseenme suerte Señores Una play Si lees esto Ya pasaron 15 segundos Bien dicho Bien pensado Vamos a reparar Este Degenerador Estamos en Glenball Ya sabe El killer Contra la Comer Z Z Z Z Z Siente Viene Para acá 100% Pero no me va a perseguir ¿A que si? ¿A que no? No se anima Vamos a reparar Este con Leon Gente 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 Todos Z 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 Podría buscar Que hora es En Andorra No tengo ni idea Que hora es Y estoy ciego Viego Por favor Que esta partida No dure media hora Please Eso, eso, eso Z, 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 z Comer Z, 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 z Yante Vámonos 4 y 20 Gracias Ari No se anima A perseguirme El killer No se anima Lo agarrabo Loco Que fue eso Que fue eso Me salió una prueba No Guau Boludo Que esta pasando Hermano Me vea Y ahora Dolor retomante Oh, bien, bien, bien Las tremarías Van a quedar por allá Segurísimo Y yo esta vez No traje A ver si este killer No es tan Z, 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 z Como el de otrora Y nos persigue Un poco Saben, ¿no? Bueno, bueno Estaba en serio Uy, lo salvaron Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Vamos a ver si podemos juntar Para ganar dos Peppa También Ahí viene el killer He's coming He's coming Atentos, eh No, no hace nada No hace nada A ver, vamos a hacer una cosa Gente Me la Lo ¡Mierda! Pense que la ventana ¡La ventana sume la imagen, eh! ¡Como un metro para esa! ¡Mierda! En medio de las tremarias Estoy campeado, eh Bueno, considero A ver si me persigue ahora Nel Nel Pastel Bueno, podría ser apropiado Ya que va a cuidar a las tres marías del principio Reparar a los motores Acá, acá, acá Reparar, quitarnos encima ya los motores ¿Sabes, no? ¿Debería haber uno acá en la esquina? ¿No? ¿Por acá, quizás? Hello ¿No hay por acá, viejo? Jodeme, le quedaron cuatro marías Por allá Me muero, eh Me muero, hermano Está muy solito, mi amor Le voy a hacer la esquina competitiva Más competitiva de toda la vida Ok Vamos para allá Vamos para allá Y si nos atrapa Si Dios quiere que no nos lleve al sotero No, no Escuchame, escuchame, escuchame ¿Por qué te veo, loco? ¿Por qué no veo este, viejo? ¿Qué está pasando? Vamos, curanos, curanos Están todos ahí A ver, ¿dónde está el motor? ¿Dónde está el cuarto motor? ¿Alguien lo vio? ¿Cómo están, chicas? El cuarto motor El cuarto pasajero Por el tótem ¿Por el tótem allá? Oh, ah, no Por el tótem acá, ¿no? ¿Me dicen ustedes? A ver Me vea la gente Cómo me ayuda, viejo Qué espectáculo, eh Por acá, ¿no? A ver Yo también pensaba Que por acá Pero parece que no está, eh A ver, te digo algo También vi un tótem acá, eh Hay gente que ya está revisando el cofre Dale, boludo Hay cuatro marías, Aus Puede ser también Espero no Espero no, la verdad, viejo Pero puede ser, eh Que haya cuatro marías Estoy jodido A ver Tiene un motor arriba ¿Un motor allá? Hay cuatro marías, señores Señoras y señores Cuando pensábamos Que no podía ser peor Hay cuatro Literalmente Cuatro marías Salud Muchas gracias, viejo Muchas gracias Te mando un abrazo Gracias, no, viejo Un abrazo, Barry Vine para acá Déjame salvar a mí, please ¡Ah! Sí, sí ¿Me va a dejar salvar? Qué buena Qué buena Curar a papito Hay cuatro marías, señores Visiones de Vietnam Me da el 400% de velocidad Reparamos bien Curamos a este, digo Voy a decir que este es el camino, mi amor No, no, no No Me veo, me veo Qué grande, Leon Muy guapo Muchas gracias, Leon Elodie Si muere, Elodie Mierda Ya mejor salte Ustedes dicen No dejas que se escapen No, no me voy a salir Porque no quiero Joder a mi equipo Gente Quizás cuando vea Que la partida Está bastante jodida Vine para acá Cuidado Salve Salve, salve a la racoto Salve a la racoto Y la racoto Lo necesita Es que literalmente Necesito un reborde No hay nada que podamos hacer Viego No hay nada que podamos hacer Pero a mí me da pena Dejar a mi equipo Con uno menos A ver Se va a animar Se va a animar El killer Nah Que se va a animar No se va a animar Vení guapo Gracias Ese totem Ese totem Nos está salvando Media hora de curación Más o menos Mierda Voy a ver si De manera ninja Puedo reparar aquel Aquí Porque el killer Potencialmente Quizás cuide Los exteriores ¿Saben? Los motores Que están en el borde Exterior De las tres marías Eso si Cielo Y muere Estamos en el núcleo Ojito de acá Corremos peligro Ahí viene Al infinito ¿Me va a perseguir? No me va a perseguir No me va a perseguir A ver Quizás Quizás pueda Sacarle algo De provecho A la partida Tratando de hacer Una pepa Y tal Dos pepas No creo Dos pepas No creo Pero es muy Z, 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 Z La partida No creo Que lo persiga Mucho Vamos a leer El motor De allá A ver Si hacemos Algo Es que está bien difícil Si yo y mis compañeros Fuéramos Premade O sea Estuviésemos En llamada Yo creo que está Comerciante Pero le arruinamos La carrera Pero como no estamos Comunicados Está bien difícil Lander ¿Saben? 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 ¿Puede comerciante Salir a jugar No me toca A lo mejor Esto confunda A la comerciante Ojito Quizás es Sniping esto Gente Quizás Que me siga Que me siga Que me siga Que me siga Por favor No me atrapa No me atrapa Le repararon Un motor Ojito 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 Le repararon Un generador Es que te lo digo Amigos Si el killer Me persiguiese No gana Lo hicieron Lo hicieron El equipo Viego Let's go Bien hecho Bien hecho Es que se lo digo Viego Que bien estuvo Mi equipo Ahí Viego Muy atentos Me cagué todo ¿Qué pasó? Le hace Le hace Tebar Le hace Tebar Se imaginan Que le ganamos Empiezo Empiezo a creer Señoras Sí Señores Eso sí Tiene unas tres Marías Muy ricas Me quiere cucharear No viene No viene No viene No viene No viene Sabe Aprendió la lección Es un Es una persona Que se quemó Con leche Y ahora ve la vaca Y llora No quiere volver A saber de mí Viego ¿Por qué no le persigue Les tiene miedo Porque el killer evalúa Que no nos puede atrapar Lo suficientemente rápido León Me parece León El pelotudo Se equivocó Ahora está un poco más difícil He de admitirlo Como me vi Lago Es que Tenemos que tauntearlo Gente Esto ya no es ser tóxico Tenemos que llamar La atención del killer Para que le crezcan huevo Y nos persiga Pues si no nos persigue Literalmente está Está siendo re NPC Hay que hacer la de la hiena Lo que pasa Es que no somos Premade Por lo cual Difícil sería Sincronizarnos Con esa ¿Qué pasó ahí? Lo activó manualmente Me imagino ¿No? Aus Es del fondo Sniping check ¡Uy! Mierda ¿Cómo hacemos, Leon? ¿Cómo hacemos, hermano? ¿Cuál es el plan? Mierda Mi melazarina Se fue a reparar El otro motor, eh No sé cuál Bien, bien Lo agarró, Leon Lo agarró, Leon Bien, Leon Bien, bien, bien Papá Ay, se muere la zarina Se muere la zarina Señores El Odile está cubriendo un golpe Pero no va a ser suficiente Viejo Ay, 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 ay Que la fuerza te acompañe Zarina, guapa Vámonos, Leon Escúchame, Leon Me voy para el fondo, eso Me voy a reparar el de allá A ver si Le pego a Leon Mierda Mierda, encontró a Elodie Encontró a Elodie Señora, sí, señores Dímelo mejor Casi lo hacemos, viejo Pero atrapa zarina Se la jugó el killer Con la zarina Y la logró atrapar, viejo Supongo, entonces Que este es mi final Así es como se acaba la historia Ah, no me da el boost de velocidad No me puede atrapar, viejo Tiré el chungo, mierda Es que me asusté Leon, 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 Leon Vamos, Leon ¿Me está curando con el botiquín? ¿Cómo le vamos a hacer, Leon? Somos nosotros dos Nada más, viejo ¡Fuck! 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 ¿Qué estás haciendo, Leon? Se fue, se fue, se fue la mierda Bueno, gente, voy a, voy a jugar Risky Y voy a ver si Puedo reparar algo y si no puedo reparar Que se escape Leon, viejo Mierda Me voy a dejar tirado Yo creo que me voy a dejar desangrándome, viejo Voy a dejar desangrándome Y ojalá, y ojalá Leon escape, viejo Ojalá Leon escape Esperemos, siente Leon no repara Pero claro, pasa que él tampoco, él tampoco sabe cuánto voy a durar en persecución y tal Pero nada, ojalá, ojalá Leon escape, señores Señoras y señores Mi novena, viene Leon, viene a levantarme, viejo No teo chung No teo chung No te, no te avisa, vieron Mierda, atrapado en a Leon Ahí viene Ahí viene Señoras y señores Leon no tiene un breakable nido, maldita broma, ¿no? Señoras y señores Esta partida Ha llegado a su fin Es potencialmente Snipping, ¿eh? Estuvimos cerca, ¿eh? Ball player ¡Ay, Lesslie! Lo tengo bloqueado ¡Es Snipping! Lo tengo bloqueado, boludo Fue nipping, fue nipping Jardín del jubiló Arranca el partido Let's go No estoy poniendo la caja Me voy de acá, viejo Tenemos palet de acá Toda la suerte del mundo está en una partida Tú puedes Confío en ti Te quiero Mándame un beso Oh, mierda ¡Oh, mierda! ¡No me dio de milagro! Oh, fuck Jare, Jare González, viejo Muchas gracias Que no tenga dolor retumbante Y mi equipo va a reparar un motor No tiene Bien, 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 bien No Se equivocaron Lo tenemos subinos ahí Reparando arriba, viejo Vamos Por favor, equipo Salvermer Salvermer Quiero vivir Está apareciendo Está apareciendo a Leon Le pegó allá Amigo Amigo Ay, mierda Ahí viene Ubinos Tiene que apersonarse Ubinos Porque el equipo Porque el equipo no viene Viene Ubinos Viene Ubinos Viene Ubinos Ay, ay, ay Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega Mierda Encima el taguero ¿Te imaginas? Me da Wow, me bate un elear, chicos ¿No? Espero no, eh Vamos a reparar acá Ya casi voy a meter la caja Bien, bien, bien Wow, tiraron a dos Tengo muchos miedos Si llego, ¿verdad? Si llego Mierda Fuck Ah El carcelero Salí, 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 loco No persigue tanto tiempo este Vamos a recargar la caja Quedan dos motores, señores Dime ese El listón ese Como tiembla, boludo Todo bien, loco Che, tráiganle una manta o algo Tiene frío este, viejo Ustedes lo ven también, ¿no? Quizá estoy hablando Y ustedes no lo ven Y quedo como un loco Mierda El que tengo acá colgado No llegamos a salvarlo, eh No llegamos ¡Ay! ¡Están persiguiendo a este! Fuck Mierda ¡Fui por ti, Ubinos! Se murió Leon Se murió Lion Kennedy No importa, no importa, no importa Mi caja Mi caja vale por Leon Le pegamos una buena curada A Ubinos, viejo Sprint al 99 Vamos, Ubinos ¿Dónde carajo está Ubinos? No meto esta caja, eh Metemos la caja, gente ¿Dónde carajo se fue Ubinos, boludo? Está viniendo Vámonos Ubinos ¿Qué haces? Loco Antonito Ah, se habrá ido a curar a Antonito Ubinos Bien, bueno Acá estamos re encerrados Porque el killer ahora va a tirar su poder Bien Este palet lo gastamos ¿Se acuerdan, no? Llegó No, no, no era ahí el paletival Vamos, vamos para acá al medio Le hicimos, le hicimos bien, le hicimos bien Le hicimos bien Dale, Antonio Repara, viejo Lo perdimos al killer Qué espectacularidad Qué buena, viejo Vamos a meter la caja Acá todavía Y esta caja Este motor papito se lo lleva, eh Let's go Se lleva el motor papito play El killer está angry Killer is angry Mierda Acá estaba el bueno Ubinos Lo vieron, ¿no? Para mí el killer le voy a ir a pegar Así que vamos a salvar el que tengo acá colgado No Tira el fantasmón Dale Oh, mierda Mierda Lo va a salvar Tranquilo, tranquilo Ahora el killer me levanta Y queda solo un motor Queda solo un motor, señores Yo arriesgué demasiado O sea, viejo Tengo mucho miedo Vamos, loco Cúralo más fuerte Se va a poner muy difícil No te voy a mentir, eh La verdad es que sí Ahí viene el señor Ubinos No, no, es Cheryl Sí, sí Sí, sí Es Ubinos Gracias Gracias ¡Mierda! Eh, no me conviene cargar la caja, viejo Porque Ubinos se va a morir ahora Me conviene ponerme a reparar Y el motor era por acá, ¿no? Estoy con Cheryl Estoy con Cheryl Moto, moto Moto, moto ¿Qué sabe andar en moto? Guau, es que lo va a colgar Acá al lado Me voy, viejo Me voy a la hueá Menos, menos, menos De 32 metros Con Berbacuay Chile No me he venido, broma Vamos a cargar la caja, dale Tiro al fantasma Mi tío tiene asma ¡Sniping check! Que no me vea este fantasma rancio Está campeando el killer, mierda Está literalmente facecampeando Antonito Anda a salvar, loco Voy a tener que ir a reparar otro motor, viejo Mira, acaba de tirar un fantasma Antonito Bien, bien Se canjeó, se canjeó, se canjeó Metemos todo en este motor, señores ¡Fuck! Bueno Make the force be with you, winos Señoras y señores Me imagino que a winos le va a pegar la campeada de su vida Así que Vamos a dejar que se los lleve al ente Y a rezar porque la escotilla salga en nuestro camino, gente ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Sniping check? Ay, mierda Iba a pensar si lo salvaba Si el killer no estaba campeando Por acá, escuchar su radio de tarot Pero Ubinos Escuchó lo que dije en mi stream y se ejecutó Bien, Ubinos Lo hiciste, bárbaro, viejo Cuidaste muy bien, loco ¡Vamos! Mierda, vine por allá el killer, ¿no? No, el killer El killer está ahí ¡Mierda! Vamos para el shack Primero ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Sí, señor, viejo! ¡Lo hicimos! ¡Mire, mire, mire! ¡Lo hicimos, gente! ¡Mijo! ¡Qué día complicado hoy, viejo! ¿Sí o qué? ¡Gente! ¡Gente! ¡Vamos! ¡¿Qué día de acuerdo? ¡Suscríbete!